Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Las lenguas cambian y son el andamiaje de nuestro pensamiento Las palabras son el esqueleto que sostiene nuestra cultura Las palabras hablan de lo que sentimos y de lo que pensamos De lo que queremos y aún de lo que queremos esconder Hay palabras santas y palabras cruzadas Damos y pedimos la palabra Hay palabras mayores y palabras forzadas Palabras libres y libertad bajo palabra Hay juegos de palabras y palabras jugadas Pero también hay algo detrás de las palabras Detrás de las palabras Un programa con Ricardo Alfonsín, Javier Roncero, Juan Pablo Saneta y Pablo Galeano Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Está una tarde tan neblado ¿Qué le pasa? Tranquilicense No, 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 no hay que explicar nada Estoy haciendo la apertura del programa Ustedes son uno de prolijo Y estaba contando a la gente que no pudo salir Que hay una pelea entre el sol y la nube Para ver quién ilumina más la tarde porteña Debió haber dicho que no es Pablo Galeano No, pero ya va paso a paso Paso a paso Estamos dando inicio al programa 154 de este ciclo Un clásico ya de la radiodofonía portella Son tres años y medio En la tarde Usted estuvo en todo Sí, yo estoy de antes Yo estoy de antes En el programa anterior Y lo fuimos comprando Los últimos cinco programas fuimos nosotros Los otros tres años fuiste vos Sí, una alegría Habrá llegado a 154 horas Déjenme terminar una frase, por favor Perdón No, la gente se va a estar codeando Porque nuestros escuchan Nuestros miles de escuchan Porque están diciendo Hay una voz nueva Este no es el de siempre Han contratado a un locutor De la Real Academia De locutores internacionales No es así No es así Yo generalmente estoy en el programa Como soy muy humilde No voy a presentarme Si nos acompaña Ricardo Alfosín Como lo va Ricardo Que no para de interrumpirme No, le voy a decir Particular de ansiedad El doctor Un llamado para usted tengo ¿Sí? Le recomiendan que vaya al fonoaudiólogo No sé por qué Dice que tiene alguna dificultad Esa era la hora de vocalizar Sí, hay gente que tiene mucha envidia Sí, lo está escuchando Este, bueno Este, no tengo Hola, doctor Rosero ¿Cómo le va? Pablo, qué gusto Lo veo agitado Estoy muy tranquilo No, para nada Ah, sí Pero recién estaba agitado Parecía que venía de alguna actividad Hubiera hecho deporte Sí, yo pensé que hubo corriendo Pero aspecto u otra cosa Era lo que se percibía No, no, aspecto No, este es un animal Y el otro doctor Estoy rodeado de tres abogados El doctor Zanetta También me parece que viene Actividades similares Lo veo también agitado Pero feliz Muy feliz ¿Cómo le va, Pablo? Contento Está rodeado de abogados De poco conocimiento del derecho Pero abogados que, bueno, en fin Han hecho lo que pudieron A lo largo de su carrera Como no nos dio por abogados No devenimos periodistas radiales Pero no le grite a la audiencia Le pido por Dios Bueno, yo le voy a decir Antes de que usted se comunique Con quien tiene que comunicarse Le voy a decir Que vamos a ver Si podemos conversar Con Manuel Garrido Hoy para ver Lo que pasó Con la cuenta de inversión Con la comisión revisora de cuentas Bueno, sabemos que hay algunas sumas Que se han ejecutado Pero las obras no están realizadas Habrán visto Lo que por lo menos leen los diarios Después vamos a hablar Con Mabel Bianco ¿Usted, doctor? Sí ¿Usted, doctor Rosero? Nos habíamos comprometido a eso ¿Se acuerda que una radio escucha Nos había preguntado En qué iba el tema De ninguna menos Y habíamos quedado En que íbamos a hablar Con alguien que nos explicara Bueno, después vamos a hablar Con Jerry Millman Director del AFSCA Por uno de los partidos De la oposición En este caso el GEN Para preguntarle ¿Qué va a pasar Con el cambio de autoridades? Bueno, veremos Qué es lo que podemos Sacar en limpio De esa conversación Y luego vamos a hablar También con un dirigente Presidente del partido Hemos tratado de comunicarnos Con dirigentes del Gran Buenos Aires En este caso Con el presidente del partido En la NUS El doctor Nicolás Teodosio Con quien vamos a hablar Acerca de estas noticias Que dan cuenta De que se están produciendo Una suerte De desvalijamiento Desvalijamiento Digamos De información De vacío Vacíos y vaciamiento De información Computadora Muebles Hasta juegos de plazas En el Gran Buenos Aires Quiero ver Si En los municipios Donde el Frente de la Victoria Perdieron las elecciones Así que vamos a ver Vamos a poder conversar con ellos En un ratito más Para usted tiene La conducción del programa Doctor Licenciado Quiroga Le agradezco mucho Que reconozca la situación Bueno, estamos en contacto Con Marisol Lema De la redacción De DiarioInédito.com Que nos va a hacer Un resumen de noticias Más destacadas De la jornada Hola Marisol ¿Cómo te va? Pablo Quiroga Te saluda Hola Pablo ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos Hola ¿Qué noticias tenemos? Bueno Para empezar Las reservas del Banco Central Perderán hoy Unos 250 millones de dólares Es por el parlo El segundo cupón anual De intereses Del Bonar 2024 Que fue emitido Como parte de la indemnización Que el gobierno Le pagó a Repsol Por la expropiación de YPF De esta manera Las reservas Quedarán por debajo De los 26.500 millones de dólares Lo cual es la cifra Más baja En los últimos 9 años Sí Preocupación ya Para el gobierno Que venga ¿No? Porque en esos 26.000 millones Además no todos son Disponibles Disponibles ¿No? Exactamente Son muy pocos Sí Adelante Marisol Por otra parte Denuncian que Intendentes bonaerenses Vacían Sus municipios Antes de irse Como comentaban ustedes Hace un ratito En lugares como Malvinas Argentina Merlo La Plata Y Quilmes Los intendentes electos Afirmaron que Pasan a planta Permanente A miles de empleados Les aumentan Los sueldos Hasta en un 150% Y se llevan El mobiliario Sí La verdad Un tema Muy preocupante Insistimos Vamos a hablarlo A lo largo de la tarde Porque son municipios Que por más de En algunos casos Más de 20 años Han sido gobernados Por el mismo partido Y se ha producido Un ecatoma de política Y están aparentemente Actuando de la peor manera Increíble De ser así Esto realmente es increíble No sé Uno le parece mentira Que pueda vivir En el siglo XXI En la Argentina Cosas como estas Sí, sí Hemos visto fotos Inclusive de Juegos de plaza Sacándolos Lo que me llama Poderosamente la atención Porque por ahí A Marisol Decirle Sí, a Marisol Y a todos ustedes Y a la audiencia Lo que me llama Poderosamente la atención Es que por ahí Esa documental Que se ve Esos papeles Que se ve Son papeles Que ya no sirven Pero ¿Cómo llegaron A la conclusión Que se puede llevar El mobiliario El escritorio Los juegos Por eso Vamos a hablar Vamos a hablar hoy Y más adelante También con dirigentes También podemos saber Si podemos hablar Con Fabián Grande Otro dirigente De Quilmes En este caso Siga con el doctor Quiroga Sí, Marisol Adelante Bueno, en octubre Los precios Fueron 8,3 veces mayores A el dinero Que recibieron Los productores agropecuarios Según un informe De la Confederación Argentina De la Mediana Empresa El producto más afectado Fue la pera Que se pagó 18,7 veces más Que el valor De origen Seguida por La naranja La cebolla El arroz La manzana roja La selga Y el limón Por otra parte Hoy se lleva a cabo Una colecta de sangre En la Facultad de Medicina De la UBA Por celebrarse El Día del Donante Las personas Que estén cerca Pueden acercarse A la Facultad de Medicina De la UBA Hasta las 16 horas Con el DNI Tienen que tener Entre 18 y 65 años Y pesar más de 50 kilos La sangre Se distribuirá En los hospitales De la ciudad Sí Un tema muy importante Todo lo que tenga Con la donación Son temas Que hay que Hablarlo Y esclarecerlo Porque Salva vidas Permanentemente O mejora La cadena de vida De muchísima gente En Argentina Aunque se ha mejorado Enormemente La conciencia De la cuestión De la donación Todavía falta muchísimo Para aprender Y que seamos Más solidarios En la vida Y en la muerte Con respecto A los donantes Así que Desde ya que Facilitamos Y auspiciamos Esto Y en materia internacional Marisol ¿Tenés Alguna información? Sí Una de las noticias Más resonantes Hoy en materia Internacional Fue que Cataluña Aprobó la resolución Para separarse De España Y crear Su propio estado La propuesta Pactada por los grupos Secesionistas Tuvo 72 votos A favor Y 63 En contra El presidente Mariano Rajoy Llamó a defender La unidad española Y afirmó que No permitirá Que esto continúe Bueno Sí Es un tema Realmente Sorprendente Porque en un momento Parecía que La cuestión Se paralizaba Pero no Los dirigentes Más importantes De Cataluña Siguen con la Con la cuestión Y bueno Vamos a ver Qué pasa Bueno Gracias Marisol Nos volvemos a Comunicar Desde inédito Punto.com Ya lo dijimos El diario digital Nos volvemos a Comunicar El lunes que viene Que te vaya bien Un beso grande Hola Estamos en comunicación Con Jerry Milman Uno de los Directores del AFSCA Puesto por la Oposición En este caso Por el GEN Y bueno Queremos conversar Con él Acerca de lo que Debería pasar Desde el punto De vista Institucional Desde el punto De vista De las autoridades Que hoy tienen Responsabilidades En el AFSCA A partir Del cambio De gobierno Jerry ¿Cómo te va Ricardo Alfonsín? Te habla ¿Qué tal Ricardo? Un abrazo ¿Qué decir Jerry? Disculpame Que te jorovemos Sabemos que está Trabajando Pero decime Acá se ha dado Una discusión Acerca de si El presidente Debería o no Continuar Al frente Del AFSCA Luego de que Produzca el cambio En el partido De gobierno A nivel nacional ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión Es que ahí Hay una Faja en la ley Porque la ley Establece un directorio De siete miembros Tres que representamos Al congreso Dos Uno que representa Las provincias Y otro que representa Las universidades Y dos que representan Al poder ejecutivo Quienes representamos Al congreso Se supone Que lo hacemos Imagina que Vinimos de distintas Minorías Y mayorías Al conjunto Del congreso Y como vos sabés Ricardo Antes no pasaba Pero hoy en día Los bloques Legislativos Cambian A diario Y un diputado Se va de un bloque A otro Son cosas cotidianas Lo mismo ocurre Con las universidades Hay elecciones En cada universidad Del país En diferentes fechas Y lo mismo ocurre Con las provincias Que tienen calendarios Desdoblados Por lo tanto La intención De la ley Puede establecer Un mandato corrido Desdoblado Del mandato presidencial Ahora yo entiendo Que quienes representan Al poder Ejecutivo Y en la Argentina El poder ejecutivo Es muy personal Si esa persona Si esa persona Abandona el cargo Sea presidente O presidenta En este caso La señora presidenta De la nación El 10 de diciembre Resulta paradójico Que quienes representan Al poder ejecutivo Representan a alguien Que ya no está más Así es Buenos días Jerry Juan Pablo Saneta ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Ahí estábamos Mirando el tema Que parece raro Que el Quien asuma La presidencia No pueda Dirigir O reencauzar Una política pública En este caso Tan importante Como es La competencia Que tiene el AFSCA Bueno Me parece que ha habido Una intención Del gobierno No solo en esta materia Lo mismo ocurre Con las TIC Lo que era La Secretaría De Comunicaciones Se le ha quitado Al presidente De la nación La facultad De la Secretaría De Comunicaciones Una GN Con estos organismos De deportes Lo mismo ocurre Con la intencionalidad De dejar Algunos Otros espacios Como es Por ejemplo La nueva AFSCA La exide Que ahora Tiene acuerdo Del senado Y también Se intenta dejar No sé si Parrilli Que ha dicho Que va a renunciar Pero nada Ha dicho El subjefe De la AFSCA Y MENA A su aspecto Que haría En el actual gobierno Con distinto Color político Me parece que Estos organismos Han tenido La intención De dejar un control En varias áreas Por parte de la administración Que se va Y es la En el mundo Muchísimos organismos Que están desdoblados De los Tiempos políticos Ahora Cuando eso ocurre Es porque Quienes integra A sus organismos Más que sea De su propio voto Su propia Intimación política Están en esos organismos No por representaciones políticas Sino por su expertiz Su experiencia Y su saber Sobre la materia No es el caso De este organismo Por eso cuando La propia Corte Suprema De Justicia De la Nación En la causa Clarín Declarar La Constitucionalidad En los fundamentos De la Constitucionalidad Dice que el organismo Tiene que ser independiente Escuchame una cosa Nosotros Podríamos decir Que la ley Le permite Al actual Presidente Seguir Continuando Su ejercicio Pero pareciera Ser razonable Que si el 10 de diciembre Cambia el partido De gobierno Presente su renuncia Y deje que el nuevo Presidente Dicte Los lineamientos Generales De la política De comunicación Por lo menos Por cuestiones De decoro Ya que no legales Pareciera Por lo menos Por lo que vos decís Jerry Yo les hago La pregunta al revés ¿Qué pasaría hoy Si la señora Presidenta De la Nación Le pide la renuncia A Sabatella? ¿Qué creen ustedes Que pasaría? Se la da Muy bien Y nombrarían A alguien Que no resultaría Afín al partido De gobierno Y bueno Entonces Si el nuevo Presidente Le pide la renuncia No se la da Bueno Entonces ahí Entramos en un conflicto Evidente Que muestra La clara Cuál es la intencionalidad Política Sí Como lo han hecho Por ejemplo La Auditoría General De la Nación Tratando de aprovechar Una mayoría Que tienen ahora Que no tendrían A partir del 10 de diciembre Para colocar Sus hombres En lugares estratégicos Desde el punto de vista Del control De los gobernantes ¿No? Jerry ¿Cómo te va? Buenas tardes Javier Roncero Te hago una pregunta ¿Cuál es tu evaluación Del desempeño Del AFSCA En este tiempo Que lleva funcionando? ¿Crees que se puede mejorar Hacia la opinión pública Más allá Del buen trabajo Que sé que Que has hecho vos Y que Marcelo también Han tratado De llevar adelante Marcelo Stubrin Me parece que Hacia la sociedad No hay Una visión positiva Del órgano Tal vez estemos equivocados Y esto tenga que ver Estrictamente con que El presidente del órgano Tiene una imagen negativa ¿Vos hacés una evaluación Positiva del funcionamiento De este tiempo Del AFSCA? No, lo que pasa Es que no creo Que el problema Sea el AFSCA En sí mismo Digámonos Que es el viejo Confero Con otra representación O otros integrantes Me parece que lo que hay Es una ley Que no acompaña La realidad Del mundo De las telecomunicaciones O de los servicios De comunicación audiovisual En este caso Por eso Están trabadas La mayoría De las peleas Fulgurantes Que el gobierno Quiso dar Porque les hizo más La pelea Que ordenar El espacio Radioeléctrico O ordenar Las empresas De servicios De comunicación audiovisual Hoy en día El usuario De De radio O el oyente O el televidente Escucha la radio Escucha la televisión Y la verdad Que los mismos programas Son los mismos Los mismos Claro ¿Qué cambió acá Con el AFSCA? Dicen ¿Cuál fue el beneficio Para el oyente O el televidente? No se percibe Entonces a mí me parece Que lo que hay que trabajar También es una ley Que tenga que ver Con la realidad Debe ser El único caso En la Argentina Que alguien que tiene Un bien En este caso Una licencia de radio O una licencia De televisión No la puede vender Salvo los que no están A derecho Que tienen la obligación De venderte Y adecuarse Si alguien dice Bueno yo No sé usar esta licencia No me va bien No genera un buen producto Tiene que dejar la gente En la calle Y devolver la licencia Me parece que eso Debe corregirse La ley En su pelea Con el grupo Clarín Implementó un tope Para los canales De cable Cuando en realidad Es un tope de justicia Porque Existen límites físicos Para tener Claro Infinitos canales de cable Y cuanto más canales Hay Mejor para el televidente Y mejor para la industria Y lo estamos permitiendo A señales internacionales Sony Y otras tantas Tener Todas las señales De cable que quieran Mientras a las Empresas argentinas Le decimos Que tienen un límite Bueno hay una serie De contradicciones Y además Hay una buena voluntad En que el 33% Del espectro Sea Del tercer sector Pero la realidad Es que en muchos casos Eso no resulta posible Si no es con una fuerte Impronta del Estado Y lamentablemente Esta administración Del Estado Ha hecho que Quienes accedieron A ese porcentaje Sean En vez de ser plurales Diversos Claro El discurso Que hay detrás De la ley de medios Hayan sido Beneficiarios De la pauta oficial O En función de los intereses De la administración Jerry Muy claro Y como seguramente De esto se va a seguir hablando Antes del 10 de diciembre Y después del 10 de diciembre Vamos a tratar De llamarte de nuevo Para poder Conocer de primera mano Cómo van evolucionando Las cosas en el AFSCA Con mucho gusto Ricardo A disposición Muchas gracias Jerry Un abrazo muy grande Un abrazo Jerry Saludos a todos en la mesa Chao No estamos al aire Que te avisan Que te avisan Que te rematan No señor Cuando eras muy joven Seguramente La luz mala La luz roja Este está ocupado Que en Arrecife Apareció La Llorona La Llorona Vamos a hablar Con Olaeta Con Javier Olaeta Vamos a hablar Con Javier Olaeta Intendente electo De Arrecife Después de muchos años Había ganado En el 2013 Ya había ganado Javier Olaeta En el 2013 Muchos de los municipios Que hemos ganado ahora Perdón que se me escapó Que se han ganado ahora Habían registrado Triunfo ya en el 2013 Javier Olaeta De Arrecife Es uno de ellos Bueno pero además Hubo una Llorona Queremos hablar Con Javier Olaeta Que fue lo que pasó Con la Llorona En realidad Vamos a hablar De cuestiones Que tienen que ver Con las responsabilidades Que va a asumir Pero de paso Le vamos a apuntar Sobre la Llorona Pero acá no hay luz roja Claro Venía la cuenta De la luz mala De la luz mala Porque Tenemos una duda Y hay un espectro En el estudio Que no lo nombremos Hay como una aparición Nos pidieron que no lo nombremos Ha llegado Galeano Les pido disculpas Pero me quedé En un municipio Realizando algunas tareas típicas De los que abandonamos Alguna gestión A mí me tocó Te llevaste algo A mí me tocó Las canillas de bronce Las canillas de bronce Tuve que desarmar Una tarea Que yo pensé Que iba a terminar antes Desgraciadamente Me llevó un tiempo más Pero me permitió Eso escuchar La apertura del programa Les cuento Que ya no soy indispensable Ha salido brillante Ha salido brillante Yo te digo Está Manuel Garrido al aire No podemos Perdóneme a usted Después le cuento Un segundo Manuel Garrido ¿Cómo te va? Te saludamos Desde detrás de las palabras Gracias por atendernos Hola ¿Está Manuel? Ahí se cortó La comunicación Se cortó Bueno aprovecho para contar Fue el cambio de conducción Es que prendieron la luz roja Y se cortó el teléfono El cambio de conducción Ahí está Manuel Garrido Otra vez A ver si podemos mejorar La comunicación Manuel ¿Cómo te va Ricardo Alfonsín? Te saluda Hola Ricardo Buenas tardes ¿Qué decís? Estamos con Javier Roncero Con Juan Pablo Zaneta Con el licenciado en ecología Pablo Quiroga Y con el conductor del programa Pablo Galeano Manuel Te llamamos Por algunas cuestiones Que hemos visto En los medios Como muchos oyentes Como muchos ciudadanos argentinos Y que nos preocupan Que tiene que ver Con la cuenta de inversión Vos formás parte De la comisión revisora De cuentas Y bueno Lo que dicen hoy las noticias En realidad nosotros Algunos ya estamos enterados Pero es bueno Que aclaremos un poco Las cosas a la sociedad Lo que dicen hoy las noticias Es que En los presupuestos anteriores Desde el año 2003 Al 2014 Figuran gastos Que Para determinadas obras Gastos que fueron ejecutados Y sin embargo Esas obras No se terminaron No se realizaron Ni siquiera se han hecho Una parte importante De la misma Tanto en caminos Escuelas Viviendas ¿Por qué no nos explicás Un poco mejor De lo que lo hago yo? ¿Qué es lo que pasó? Bueno Para que se entienda La cuenta de inversión Es la revisión Que se hace De cómo El gobierno Ejecutó El presupuesto De cada año En esta oportunidad La noticia Que sale hoy Es sobre La ejecución Del presupuesto Del año 2013 Que fue la última Cuenta de inversión Que se aprobó En el Congreso Y lo que surge De la auditoría Que hace La auditoría general De la nación De la revisión De cómo se ejecutó El presupuesto Además de algunas Cuestiones macro Como Sobreestimación De recursos Y demás Que venimos observando Todos los años Son La referencia O es la referencia A algunos Programas En particular En donde Llama la atención La ejecución Total De los recursos Previstos Sin embargo La ejecución De las obras Dista mucho De haberse llevado A cabo A ver Y por ejemplo Pero por ejemplo A ver si se entiende Figuran como que Se han utilizado Esos recursos Que estaban previstos Para determinada obra Y sin embargo Las obras No se realizaron O se realizaron En un porcentaje Muy inferior Al que se supone Para traducirlo Al español Se gastó Toda la plata Pero se hizo La mitad De las obras O menos De la mitad O sea Se gastó Totalmente La plata Que se había previsto Que iba a ser Utilizada Para llevar a cabo El 100% De las obras Y sin embargo Algo ocurrió Que Digamos Y finalmente Se gastó Toda la plata Pero no se hicieron Las obras Para Caminos Viviendas Y escuelas Mira Hay tres programas Que nosotros Destacamos En nuestro informe En disidencia Quiero decir Que Radicalismo Votó en contra Y nosotros En la comisión Mixta Dictaminamos En contra De la aprobación De la cuenta De inversión Y nosotros Por ejemplo Pusimos El foco En tres programas Donde se da Claramente esto Sucede En el año 2013 Sucedió Con el programa Techo Digno Se gastó Toda la plata Que estaba prevista Gastar en viviendas Sin embargo Se ejecutó Se construyeron La mitad De las viviendas Previstas Lo mismo Con la construcción De escuelas Lo mismo Con vialidad En materia de rutas Se previo que se iban A construir rutas Y también en materia De ferrocarriles Iba a haber obras Ferroviarias De las cuales Se hizo La mitad Habiendo gastado Casi la totalidad Del dinero Que estaba previsto Manuel Javier Roncero ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola Javier ¿Cómo te va? Bien Vos Manuel Mirá Hay algo que no entiendo Cuando vos decís Que las obras Se hicieron En un tercio En la mitad Puedo entender Que eso Se haya diluido Por inflación Por mayores costos Por lo que fuere Ahora Hay algunos casos Donde la partida O el presupuesto Está totalmente ejecutado Y la obra Directamente No se hizo En ese caso ¿Cómo presentan Ese número? Porque vos En una obra Que la hiciste Al 40% Tenés 20 salidas Para Aunque Claro Para explicarlo Y seguramente Van a venir Esas explicaciones Ahora Cuando vos dijiste Gasté 110 millones De pesos En una obra En un empalme Vial Que vi hoy En el diario Y que directamente La obra No existe ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo presentan eso Para que sea Aprobada Esa cuenta? Mirá A mí me parece Que lo grave De todo esto Es que pese A que los informes Marcan Que no se ejecutaron Esas obras Bueno El Congreso Igual con la mayoría Oficialista Lo aprobó O sea La Autoridad General De la Unión Está marcando Que se comprometieron A llevar a cabo Tantas casas Y se construyeron La mitad Se decidió Llevar a cabo Tales obras ferroviarias Y se llevó a cabo Menos de la mitad Se comprometieron A construir Tales rutas O reparar Tales caminos Y la mitad De esas reparaciones No se hicieron Es haberse gastado La totalidad Manuel Te puedo hacer Una pregunta Perdóname A raíz de lo que Te dice Javier Yo creo que aquí Hay dos explicaciones Una tercera Tal vez también Pero por un lado Lo que dice Javier La inflación Que hizo que no alcanzaran Los recursos previstos Para poder terminar Con las obras La otra Que se haya cambiado La partida Que se haya cambiado El destino De la partida Por eso aparece Como ejecutada Porque se destinó A otra cosa Bueno Pero eso no se puede hacer Ya lo sé Ya lo sé Pero lo hacen Con frecuencia A ver Dos cosas Primero Si no pudieron Ejecutarse a raíz De la inflación Bueno Llama la atención Estamos hablando De que no se ejecutaron A aproximadamente El 50% O el 60% De las obras Estamos hablando De una inflación Oficial De alrededor Del 10% Pongamos que La cifra verdadera Sea del 20% Los números No cierran En segundo lugar No se puede sacar Dinero De una partida A la otra Si no hay una Reasignación Y en ese caso No surgiría De la auditoría Ni irregularidad Porque habría habido Una infra ejecución Porque el dinero Se destinó A otra finalidad Pero no puede suceder Que el ejecutivo El dinero De una partida Y aplique A otra finalidad Porque eso es un delito Se llama Malversación De caudales públicos En tercer lugar Puede haber habido Mayores costos Pero llama la atención ¿No? Mayores costos Porque estamos hablando De obras Previstas Para un determinado año Y además También sorprendentemente Que suceda En varios programas Que no tienen nada Que ver Entre sí ¿Pero cuál es? Puede ser entonces La explicación Manuel Porque si es A ver Si son casos De corrupción Bueno Están dejando Las huellas Digitales ¿No? Mirá Yo creo que hay Varias explicaciones En parte En parte Tienen que ver Con la inflación Pero creo que Hay dos cuestiones Que me parecen Importantes Una que es un delito Y otra no Una que no es un delito Es evidentemente Hay una negligencia O ineficacia En la gestión De gobierno Si vos tenés Dinero que está calculado Para llevar a cabo Determinadas obras Y al final Solo pudiste hacer La mitad O menos de la mitad En principio Pensando bien Hubo un cálculo erróneo Es gente que no sabe hacer Los cálculos No sabe gestionar Tómalo el cálculo Porque luego Yo me inclino a pensar Que son esos los problemas Porque lo otro Sería tan obvio Tan torpe Tan burdo Que uno no lo puede creer ¿No? Bueno Y la otra alternativa Es que haya habido Tragada de plata Bueno Esa es la que Parece mentira Lo que yo diría Respecto al tema De la negligencia Es que el Congreso Cuando examina La cuenta de inversión También está evaluando La gestión de gobierno Si la gestión Fue eficiente O fue ineficiente Por eso Es preocupante Y lo venimos marcando Todos los años Año tras año Lo venimos marcando Desde el radicalismo Que Que no se le da La importancia Debida A la cuenta de inversión Que la cuenta de inversión Requiere que el Congreso Controle Cómo Cómo gestiona El poder ejecutivo Cómo es la gestión Del poder ejecutivo Y no corresponde Que apruebe Que se apruebe La cuenta de inversión Aunque no cierre En estas cosas Cuando no cierre Y aunque Que eventualmente No haya habido delito Claro Manuel El tema De que haya o no haya delito Sería un caso similar En alguna medida A lo que pasó Con el tema De los trenes Si había proyectado Un distribuidor La partida parece ejecutada El distribuidor No está Ahí abrió Y alguien se mata Porque no está Ese distribuidor O se mata En esa ruta Digamos Uno podría pensar Que la responsabilidad Es la misma Que en once Cuando se gastaban La plata De los subsidios En cualquier cosa Menos en ver Que los trenes Funcionaran correctamente O no Claro Por supuesto Si el dinero No se invirtió En esas obras Hay una responsabilidad Por parte de los que tuvieron Que llevar a cabo las obras ¿Sabes otra cosa que pasa Manuel? Y vos Te quiero decir otra cosa Otra cuestión Otra acción Que nosotros venimos haciendo Sistemáticamente Todos los años Los últimos cuatro años Con los integrantes Por el radicalismo De la Comisión Mixta Revisora de Cuentas Es que al final De cada año Este tipo De informes O de verificaciones Las ponemos En conocimiento De la Fiscalía De Investigaciones Administrativas De la Oficina Anticorrupción Y también De la justicia Cuando hay causas abiertas Y este año Vamos a hacer exactamente Lo mismo Con estos programas De los que estamos hablando Con el programa Techo Digno Con el programa De Ferrocarriles Y con Y con los otros programas Que surgen De la cuenta de inversión Como Como deficitario Porque justamente Nosotros con la información Que tenemos Hasta ahora No sabemos Si es solamente Un déficit en la gestión Si ha habido delitos Lo que hemos hecho Sistemáticamente Año tras año Es Dando intervención A los otros A los que tienen Que investigar Precisamente Si acá hubo Algo más Que una incapacidad Para la gestión Bueno Manuel Por eso Quiero hacer una aclaración Antes de terminar la nota Manuel En todo caso Corregime Muchos argentinos Muchos argentinos Se enteran Seguramente Por lo que leen Hoy en los diarios De lo que pasaba Con la cuenta de inversión O de lo que pasaba Con los gastos previstos En el presupuesto Si efectivamente Se ejecutaban o no Y si las obras Se hacían Pero toda esta información Que conocen hoy Por supuesto Que se conocía En el parlamento Porque ustedes Vos eras uno De los representantes Del radicalismo En la comisión Revisora de cuentas Y hacían estas mismas Observaciones Denunciaban estas cosas Lo que no tenían Es la repercusión mediática Que tienen ahora Bueno, a ver Dos cosas Nosotros lo venimos Sosteniendo Año tras año Yo lo planteé Y lo planteó también Error y que va aquí También Senador Morales En oportunidad de discutir Esto en la comisión Mixta Revisora de cuentas Y después en el recinto Es más Si ven hoy La noticia Publicada en la nación Lo que están haciendo Es citando Las intervenciones Y los dictámenes Que emitimos Los radicales Que estamos en esa comisión Se lo cita Al diputado Baquier También se cita Mi nombre Esencialmente Porque nosotros Ya lo pusimos Esto en el dictamen En la minoría Lo único que sucede Como viene sucediendo En estos años En el Congreso En donde se aprueba Acríticamente Y sin ningún tipo De debate Aquello que conviene Al Poder Ejecutivo La verdad que esperemos Que este tipo De prácticas institucionales Se corrijan Porque son claramente Negativas Y es importante Que el Congreso Cumpla adecuadamente Con su función De control Bueno, Anuel Muchísimas gracias Y nos vamos a volver a hablar Un abrazo grande Gracias, Manuel Es muy importante Que se conozca La labor que realizan Por eso celebro Que el diario La Nación Haya publicado Hoy la labor Que se viene realizando Desde la oposición En el Congreso Lo que ocurre Que a veces Esta labor No se traducen resultados Porque no tenemos Porque no hay número Porque tiene mayoría El oficialismo En las dos cámaras En las dos cámaras Esto es lo que a veces No entienden Algunos ciudadanos Cuando dicen ¿Qué hace la oposición? La oposición Hace lo que Los ciudadanos Dicen que puede hacer La oposición Según el lugar De votos Que obtenga En cantidad de votos Que obtenga Y lo cierto Es que hasta ahora Sumados Todos los partidos De la oposición No eran mayoría Respecto del oficialismo Sumado el oficialismo Y los aliados Son mayoría Respecto de la oposición Toda sumada Congreso En el Senado Y en Diputados Nacionales Pero la tarea Se hace Lo que pasa Que a veces Cuesta que tenga La repercusión Necesaria Es cierto A veces también Que los medios De comunicación Solamente transmiten Y trabajan Sobre el gran momento Que es en realidad La puesta en escena O si se quiere La frutilla De todo un postre Que lleva mucho tiempo Elaborar Que es los trabajos En las comisiones Todo lo previo A lo que es La sesión misma Que es lo que se ve En la televisión Y todo ¿No le gustó La metáfora? Bueno ¿Usted no durmió hoy? Sí, a las 5 de la mañana Me levanté Ah, con razón Todo lo hace habitualmente No, todos los días Mirá, te cuento A las 7 de la mañana Arranco a cursar Lunes y jueves ¿Qué cursas? Los martes Abogacías Sí, los martes y viernes Llevo a las niñas Al colegio Él es muy joven El único día El único día que duermo Son los miércoles Y me molesta siempre Pablo Quiroga Porque me llama Del más allá Que con la diferencia horaria En realidad es la hora Que se acuesta Voy dando indicaciones Porque él milita En el centro de estudiantes Y vos Pero del más allá Se refiere a un más allá Extraplanetario No, por Dios Por Dios Por suerte Mucha vida Larga vida Pablo Quiroga Me están dando ya En mi última etapa Como conductor La indicación de que vamos a tantas Vamos a escuchar luego Un tema musical Quiero decirles Que está realizado Por algunos amigos De Vicente López Canta Daniel Arnaldo García Es una nueva voz De la zona norte Del conurbano bonaerense Así que bueno Desde luego de la tanda Todo está en la batería Me parece No digamos Roberto El Bajo Son gente que Con mucha proyección No han tenido Como los temas Que decía recién usted No han tenido la suerte Que los medios Se ocupen de ellos Yo creo que después De la presentación acá Son teloneros Yo creo que esto Lo lanzamos a la El vocalista Es Daniel Gracia Daniel Gracia Sí, sí Que hay una dificultad Desde el sobrepeso Pero lo va a ir resolviendo Para salir No, con las presentaciones En vivo Va a bajar Porque transpira mucho Ya le dijimos Que le tiene que mejorar Algunos defectos Pero bueno Vamos a ver A solicitud de la audiencia Sí, sí De la audiencia Tenemos más de 100 pedidos Por ellos Adelante entonces ¡Suscríbete al canal! 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 El invitador de Detrás de las Palabras, llamando al 5254-2353. Las cosas en su lugar, estamos todos bien sentados, como se nota que llegué, el silencio, el orden, el desorden que había en la apertura, era terrible. Pero porque, no se borraron, la presentación notable y gritaron al mismo, hasta dos personas se aguanta hablando a la vez, hasta dos personas hablando a la vez, porque venía en el auto, en mi auto crota, tiene una radio crota y se escucha bien, lo cual habla bien del programa y de la radio, hasta dos voces se... No se espanta, Ricardo. Aún pertenece a otro programa, no hagamos plagio ni nada, a dos voces. Ah, no, hasta dos voces juntas entonces se escuchan bien, nos podemos pisar de a dos, ya de tres... Es falta de código político, digamos, porque depende de la hora, si es clave o no. ¿Cómo estamos? Está horrible ¿Qué sustancias tomaron antes? En sus 29 segundos Podemos decir algo importante Bueno, a ver, che Depende de la mirada que tengamos Javier que estaba contando Vamos a hacer un poco de propaganda Se está dedicando a una nueva actividad ¿Cuál? A una cosa de mucha finura Está lanzando una línea Dicen que voy a lanzar una línea de perfume Pero si ustedes quieren les explico ¿Qué es lo que pasa? No, no, no 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 No, no Forma parte del misterio Forma parte del misterio Forma parte No, muñeco Nadie te va a cargar No, no, no Al menos nos hicieron creer eso Nos trajo una muestra hoy A mí me resultó Me resultó muy agradable Me parece que tiene Una enorme proyección al mercado ¿Viste por qué te preguntó Para qué lo decís? ¿Ves por qué no lo puedo decir? Porque hay gente mala Yo ¿Vos viste? Yo digo, trajo una muestra chiquitón Yo no No podemos distribuirla Pero la muestra es muy linda Ahora vos tenés algo Ahí te falta un poco más de alejamiento Vos podés hacer contrafuego Con el antipremio No, no Después le voy a contar Por qué es esta broma Y esta puya Que si no No entienden los oyentes Y Sanesta me hace que no Como diciendo Lo que vas a decir Es una barbaridad No es ninguna barbaridad No, no Pero tenés cuidado Porque puede haber alguna sensibilidad Por favor Condújate No, no Esto es imposible de conducir Es como un sulqui Conducido por caballos de bocado Sí, sí Está perdido el control Fue la de control Pablo Quiroga ¿Pero qué les pareció? Vamos a ver ¿Nos amigos cantan? No dijeron nada ¿Qué les pareció a nuestros amigos cantan? A mí me parece muy bonito Yo los he visto en vivo Vaya veces Me parece muy bonito El inglés de Javier De ahí Se nota un poco forzado Sí, sí, sí Tal vez tiene que Tiene que practicar un poco más Tiene que practicar un poco más Pero maneja bien el inglés Maneja bien el inglés Bueno Ahora hay otra de él también Que ya hay Acá hace un falsete En la otra no canta con su voz natural Me voy a recifes, Ricardo Porque estamos ya comunicados telefónicamente Con quien es el electo intendente De dicha localidad Javier Olaeta ¿Qué tal Javier? Pablo Galeano Ricardo Alfonsín Roncero Zaneta Quiroga Te saludan desde Detrás de las palabras ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Qué decís Javier? Ricardo te habla Hola Bueno Felicitaciones ahora por radio Ya te felicité En otra ocasión Y personalmente Bueno Ya habías ganado en el 2013 Sí, ya habíamos ganado en el 2013 Y bueno Ahora en el 2015 Se ratificó Sí, sí Pero por suerte Con el acompañamiento de la gente Hemos sacado 10 puntos de diferencia 9.000 votos a 7.000 Así que una responsabilidad enorme Imagínate que ya trabajando desde el domingo Y bien terminamos el lunes a primera hora Ya encarando esta transición Javier Javier, Javier Roncero ¿Cómo estás? Felicitaciones Bueno, muchas gracias Le esperamos un día de esto Dale Así das una charla Con el tema de rugby Sabemos que Sí Que sos un pionero de esto Sí, tiene una deuda con ustedes Mejor dicho Se comprometió a pedirle al Rorro Roncero, ¿no? Sí señor Sí señor La vamos a cumplir Pero te quería pedir ¿Por qué no le contás un poquito A nuestra audiencia ¿Qué es Arrecife? ¿Dónde queda? ¿A qué se dedican? ¿Nos hacés una semblanza De la ciudad de Arrecife? Sí, bueno Estamos a 180 kilómetros De Buenos Aires De la capital Por la ruta 8 Tenemos una ciudad De 30.000 habitantes Nuestro sector Por excedencia Que es el sector productivo Es el agropecuario También tenemos algo de textil Mucha metal mecánica Y bueno Y famoso por los corredores de auto Es general trabajo hoy Que es la situación Que estamos atravesando Hay muchos ciudadanos De nuestra ciudad Que tienen que ir A trabajar A las ciudades vecinas Tanto como Salto Como Sarmiento Así que bueno Para eso estamos nosotros Para generar y gestionar Nuevas fuentes de trabajo Y fomentar Que nuestras industrias A nivel local Crezcan Javier Te hago algunas preguntas De orden personal Pero discretas Quedate tranquilo ¿Cuántos años tenés Javier? 46 46 años Una joven Dirigente Una expresión de la renovación ¿Perteneces a qué partido Javier? Porque claro Pertenecemos todos al frente Cambiemos Pero ¿A qué partido pertenecés vos? A la Unión Cívica Radical A la Unión Cívica Radical ¿Casado? Casado Con dos hijos Dos hijos Martina Y Francisco ¿Qué edad más o menos? Edad Edad más o menos Edad Los chicos 15 años Que ahora cumple Lo festejamos el viernes Y el varoncito 11 años Bueno Muy bien Estos son los datos personales Decinos ¿Cómo va la tarea En la transición? ¿Te podés informar De todo lo que sea necesario Para poderte hacer cargo Con conocimiento De todas las cosas Que hay que conocer Antes de asumir ¿Te colabora De cooperación? Verdaderamente El actual intendente Nos ha abierto la puerta Nos ha informado Y nos ha dado Los equipos Para que podamos Esta transición Tan informado De todo lo que está pasando Sabemos que es una situación Difícil No contamos con grandes recursos Pero Creo que Que vamos a andar bien Desde el saque Del 10 de diciembre Vamos a saber La verdad De la milanesa ¿No? Y el consejo ¿Cómo queda? Nosotros Con 5 representantes Y Y muchos aliados Que tienen Otros espacios Por el Ejitocol Que Que seguramente Nos van a acompañar ¿Cómo fue Javier La campaña? Hemos hablado aquí Con varios intendentes Y algunos nos manifestaban Algunas situaciones Bastante irregulares Complicadas No solo en materia Presupuestaria Lo cual hacía Que tuvieran Campañas artesanales Sino también En algunos casos Porque competían En desigualdad De condiciones Con los candidatos Del oficialismo ¿Cómo fue en tu caso? Bueno Exactamente Como vos decís Verdaderamente Muy difícil Pero sabíamos 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 Cuáles eran Las condiciones Ellos Trabajaban Con Con todo el poder Con el gobierno Nacional Con el gobierno Provincial Y bueno Pero la gente Nos acompañó Nos acompañó Todo este trabajo Que venimos Realizando Desde hace 8 años Ya había Mirá Cuando hay vocación De cambio Y cuando hay dirigentes Que expresan Esa vocación De cambio Y que gozan De la confianza De la comunidad Es difícil ganarle Ya había ganado En el 2013 Y ahora se ratificó La confianza De todos los arreciferos Querés decir vos ¿No? Porque vos decís Que arrecifeños Arreciferos Pero son arrecifeños Arrecifeños Sí Javier Te vamos a llamar Después para ver Vamos a ir llamando Y ofrecemos Por supuesto Este programa Que es AM De aire Para que hagan Propaganda Gratis Por supuesto Para cuestiones De turismo Y demás Hay una playa linda Ahí en arrecife ¿No? Te voy a contar algo A ver Agradecerle a Ricardo Que siempre estuvo Al lado nuestro Que fue uno de los gestores De que en este momento Yo pudiera estar Dirigiendo los destinos De arrecife Pobre Javier De todos ellos No podríamos estar acá No, no Javier Bueno Tienen que estar allí Para que ver Para ver cómo lo quieren Con cuánta confianza Cuenta en la comunidad Y el trabajo extraordinario Que vienen haciendo Desde hace rato Pero te quiero Me mata la audiencia Si no te hago una pregunta Nos están escuchando Alrededor de un millón De persona Me mata la audiencia Si no me decís ¿Qué pasó con la llorona? Bueno La llorona Esperemos que Que a partir del 10 Y no Si no Lo vamos Lo vamos a tener Que resolver Pero parece Que era un hombre Pobrecito Que no 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 está bien De la cabeza Que andaba haciendo Esos chistes ¿Qué pasó? No se descubrió nada Parece Parece Es un muchacho De 2 metros de altura Que se ha ocupado De asustar A la gente De resiste Pero mira Vos sabés La campaña del miedo ¿No será? No El buh Yo me acuerdo Cuando era chico En Chascomú Cuando Chascomú Tendría 12.000 habitantes 10.000 habitantes Me acuerdo Que siempre nos asustaban Con el tema De la llorona Y el hombre de la bolsa Mirá Usted hacía llorar A las chicas No Mirá que viene El hombre de la bolsa No me lo decían En mi casa Pero cuando te querían Que fueras de jugarte A fútbol A algún vecino Porque estaba jugando En la vereda Te decía Mirá que si no Viene el hombre de la bolsa ¿No? Y a la noche La llorona Usted va a sacarlo Del equipo Bueno Javier Te agradecemos muchísimo Te mandamos un abrazo grande Te vamos a volver a llamar Y acordate Que si es necesario Si este es útil Digo Vamos a hacer avisos Para que visiten Este Los distritos Avisos turísticos Digamos De las comunas Gratis Gratis Por supuesto Gratis A nosotros Es muy importante El turismo Que vamos a dar Mucha importancia Sobre todo De este verano Para adelante Así que va a ser Muy bueno Contar con Con tu radio Para Para poder Fortalecer El turismo De Recife Gracias Javier Un abrazo grande Saludos a Mauro A Ricardo Y a todos ellos Chao Gracias Cariño Gracias Javier Lo hubiéramos aprovechado Para preguntarle Que se podía hacer En Arrecife Ustedes conocen No, bueno Hay lindas playas Si, si, si Estoy leyendo acá En realidad Arrecife tiene un nombre Tiene un nombre Vinculado al mundo marino Señor El ecólogo Sí, si, si, si El ecólogo Arrecife Y el mundo marino Que tiene que ver Y los arrecifes De Colal De Australia Pero no tiene costa marina Arrecifes No, no Cuando se fundó Sí Tenía Bueno, le cuento Bueno, le cuento Le cuento lo que dice Se hicieron obras Para trasladar el mar A otra zona No, no No está tan errado Mire, entre los pobladores Se comenta que el nombre Proviene del camino De los arrecifes El cual los españoles Recorrían en las épocas De la conquista Creciendo que se encontraban En las indias Quiriendo llegar De esta manera A Australia Y a los arrecifes De coral Que se encuentran En dicho continente Así que tan respetado No anda, Quiroga Esto lo sé de memoria No estoy leyendo No, no sé Se imagina En un ratito Vamos a hablar igual De ecología Pero en serio Sí, señor Pero no sé Si podrá lograr Dicha condición De seriedad Le vamos a hablar Dos minutos Después del informativo Bueno Están pensando A quienes van a proponer Para el antipremio ¿No? Porque en la segunda hora Del programa Ya los estamos despidiendo De la primera Pero en la segunda Vamos a hablar del antipremio Yo no participo No lo he hecho Si hubiera yo Ya lo tendría pensado De hace 15 horas ¿Usted lo está pensando? No, no, no Yo voy a insistir Con una nominación Del programa pasado De alguien que está aquí presente Voy a nominarlo efectivamente Tiene que dar las razones Si no, no vale Hay que esperar Que se enfríe la venganza Para que sea más rica ¿Usted Quiroga? Yo que hago propaganda Para una nueva emprendimiento Por ahora de pequeña industria Pero que tiene Proyecciones muy grandes ¿Por qué se da por aludido? Quiroga usted No se da por aludido ¿Usted esa neta Tiene pensado en algo? No, pero yo sí Tengo pensado en algo No, me parece que En serio que Los intendentes Que están desvarijando Los municipios Luego de De ser así De ser así Pero bueno Hay mucha información Que pareciera ser cierto Vamos a pensar Son merecedores Del antipremio Y usted Yo tengo dos Perdón, a propósito Perdón, Juanpi A propósito de lo que dice Quiroga Recuerdo, insisto Además por si nos están escuchando Vamos a tratar de hablar Con el presidente Del partido radical De Lanús Para que nos informe Bueno, si tiene conocimiento De estos hechos Y también con Un dirigente de Quilmes Un dirigente importante De Quilmes Fabián Grande Para hablar lo mismo Cerca de lo que pasa en Quilmes Qué barbaridad ¿Usted, Juanpi Ha pensado algo? Sí, tengo dos Uno coincido con Pablo Quiroga Me parece que los intendentes De la provincia de Buenos Aires Si es así Este Serían merecedores Del antipremio Y a cada uno le pega Como le pega Y después tengo uno Y después tengo otro Después tengo otro Después tengo otro raro Yo tengo cara de sueño Y él se duerme Yo tengo otro raro Que nos pidió Que parece ser Que un escucha Nos pidió un antipremio Ah, ¿sí? Sí Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí Bueno Sí, no sé Debe ser un Alguien que se comunica No creo que sea Debe ser un homónimo No Fernández Fernández Sí Pide que le demos Un antipremio A Scioli Por no defenderlo Ayer en el programa De Lanata Ah A Fernández A Aníbal Ah, Aníbal Ah, Aníbal Sí Bueno, está bien Vamos a hacer el caso Como chiste No me parece Fue buenísimo Me te daría el antipremio Por mal chiste Fue buenísimo Fue buenísimo Yo le iba a dar el antipremio No lo vio el programa No, no lo vi No, no Por eso fue buenísimo Y un programa No me acuerdo De qué Un documental Bueno, sí De animalitos Le gusta, ¿no? La independencia americana Bueno, dale Bueno, y yo voy a ver Si se lo iba a dar En realidad Pero me parece que no Voy a pensar Tengo un rato todavía Al hincha de central Al árbitro Bueno, vamos a ver A quién se lo damos al final Bueno, son 15 y 16 Hablando de la independencia americana ¿Qué dirían hoy Todos los presidentes americanos Todos, todos Todos los presidentes americanos Si leyeran los informes Por ejemplo De los economistas neoliberales Muchos de ellos de Estados Unidos Recomendaron del libre comercio Del libre mercado Porque ellos Hicieron todo lo contrario De lo que recomiendan Esos economistas Esos países Gran Bretaña, Inglaterra Se desarrollaron Aplicando las políticas Exactamente opuestas A las del libre comercio Y del libre mercado Bien proteccionistas Bien proteccionistas Con mucho subsidio Mucha protección de la industria Mucho arancel para la importación Así se desarrollaron Recién Cuando tuvieron Una hegemonía industrial Muy grande Entonces empezaron A reclamarle al mundo Que había sus economías Pero hasta que no obtuvieron Esa hegemonía industrial Nada de eso hicieron Así que no nos engañemos Pero el libre cambio Era para afuera Eso no era para afuera Ahora no La guerra civil americana Que para la leyenda Pasa por la cuestión De la esclavitud Y demás Lo que estaba en juego Era el modelo de país Que se iba a decidir Y triunfa El modelo proteccionista Industrial Del norte Donde necesitaban Gente que consuma Un mercado de consumo Versus al modelo de explotación Primaria Liberal Abierto Y demás Que era el sur Y podría darte otros ejemplos No, no, no Es por la extraditud La guerra civil Son muy pocos los países Muy pocos los países Te diría que uno o dos Y podría darse una razón Que se han desarrollado En el mundo Y se han transformado En países desarrollados A partir de la aplicación De políticas neoliberales Todos Todos los países Desarrollados del mundo No aplicaron políticas neoliberales Incluso China Hoy por ejemplo ¿No? Y Singapur A quien asocian Con el neoliberalismo Nada que ver Absolutamente Nada que ver ¿Qué decías Javier? Quiero hacer un comentario Que como decía el doctor Alfonsín No tiene nada que ver Pero quiero dejarlo Porque después se nos va a pasar Y tenía que ver con esto De que vos querés dar Un antipremio Al hincha Que se metió en la cancha Sí Quiero decir Que me llama muchísimo La atención Dejaron sin trabajo A Ceballos Y al juez de línea Que ninguna De las organizaciones De árbitro Se hayan solidarizado Con estos dos tipos Yo no sé El detalle De qué es Lo que puede haber ocurrido Pero me parece mal Que los hayan dejado Sin trabajo Cuando a lo largo De la historia Del fútbol argentino Los yerros Han sido moneda constante Y creo que En todas estas cuestiones Que pueden Uno pensar Que llegan a pasar Tienen mucho más Que ver Los dirigentes De los árbitros Y los dirigentes Del fútbol argentino Que los propios árbitros Que en infinidad De casos son víctimas Y no dejan De ser Trabajadores Es rarísimo Que ninguna De las asociaciones De árbitros Se haya pronunciado En defensa De estos dos tipos A los que deja Segura Porque se le ocurre Sin laburo Y se no dirigen Nunca más Acá Me parece que Se ha exagerado Y se ha transformado El tema En una cosa Muy desagradable Se puede haber equivocado Habrá que pararlo Un par de partidos Ponerlo a ver fútbol Que aprenda reglas Que se yo Pero de ahí A dejarlo a él Y a línea sin trabajo Me parece un horror Ese tema Y que los sindicatos No se pronuncien Peor En un ratito Seguimos por ahí Porque el tema Creo que da para más Y obviamente Tenemos mucho más temas Para la segunda hora Detrás de las palabras Dejanos tu mensaje En el contestador De detrás de las palabras Llamando al 5254-2353 5254-2353 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Noticias Noticias Política El nieto recuperado 118 Dará el viernes Una conferencia de prensa En París Se trata de Martín Hijo de Jorge Ogando Y Estela Maris Montesano Secuestrados y desaparecidos En 1976 Y nieto De Delia Giovanola De Califano Una de las 12 fundadoras De la asociación Abuelas de Plaza de Mayo Según informó La Embajada Argentina En Francia El viernes a las 11.30 Hora de ese país Martín ofrecerá Sus primeras declaraciones Públicas Ante la prensa El sector financiero Fue el gran ganador Durante la década Neoliberal A costa de los trabajadores Así respondió Así respondió Guado De Pedro A través de la red social Twitter A una nota Que publica este lunes El diario El Cronista Titulada Para la City Acciones bancarias Serán las favoritas En un eventual gobierno De Macri De Pedro agregó Que el sector financiero Fue el gran ganador Durante la larga década Neoliberal A costa del sector industrial Y de los trabajadores Espectáculos Lionel Richie Se presentará Por primera vez En Argentina Con un show En Buenos Aires El cantautor Estadounidense Desembarcará En Argentina Con un show El próximo 1 de marzo En el Estadio Jeva Durante el concierto Lionel Richie Recorrerá Sus grandes éxitos Como solista Y también Con su grupo The Commodores Autor de emblemáticas Perlas del cancionero romántico Como Say You Say Me Hello Y All Night Long Lionel Richie Vendió como solista Más de 100 millones De copias De sus discos Telam Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios En Ecomedios A la tarde Regresamos con vos Desde las 18 Carlos mira Y mira quien habla Ecomedios AM 101220 Estamos con vos Estamos en vos La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar 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 Hay palabras Hay palabras de amor Y palabras de odio Hay palabras sabias Y palabras idiotas Pero siempre hay algo Detrás de las palabras Detrás de las palabras Un programa con Ricardo Alfonsín Javier Roncero Juan Pablo Saneta Y Pablo Galil Seguimos aquí Detrás de las palabras Y estamos ya en comunicación Telefónica con Mabel Bianco Quien es presidente Fundadora de la Fundación Para el Estudio Investigación de la Mujer Médica Máster en Salud Pública Especialista en Epidemiología Y una consultada generalmente Por nuestro programa Porque seguimos Aquí muy de cerca Toda la temática Que tiene que ver Con la igualdad de género Y sobre todo La preocupación De Lo que La violencia Que sufren En muchos casos Las mujeres Que llega hasta el extremo De los femicidios Y bueno Algo se está haciendo En el país Por lo menos Después de aquella Famosa marcha y convocatoria Que llegó el título De una menos Queremos seguir Día a día Qué es lo que está pasando Para eso echamos mano A vos Mabel Gracias por atendernos nuevamente Pablo Galeano Javier Roncero Ricardo Alfonsín Pablo Quiroga Y Juan Pizaneta Te saludan ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Buenas tardes Muy bien Gracias por atendernos nuevamente Javier Hola Mabel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien Gracias Bueno Mabel Un poco lo que te Introducí a Pablo ¿Por qué no nos contás Cómo está el tema De la implementación En los hechos En la realidad De la ley Contra la violencia Y la discriminación Porque todos los días Seguimos viendo En las noticias Que sigue habiendo Casos horrorosos De violencia De género Nos gustaría saber ¿Qué se avanzó? ¿Cuánto? Bueno En realidad Les tengo que decir Que no fue demasiado Siempre algo se avanza Pero muy poquito Lamentablemente Sobre todo Porque como ustedes dicen El tema sigue creciendo En realidad Al mes De que se hizo La marcha 27 organizaciones De mujeres Entre las cuales Estaba FEIM Hicimos una presentación Ante el Consejo Nacional De las Mujeres Que es el órgano De implementación De la ley Así es Porque bueno Decían que A todos los informes Internacionales Estaba la situación De que Se Este Había un programa Un plan nacional Y nosotros No lo podíamos ver Entonces bueno Lo pedimos Nunca nos contestaron Pero hace Dos semanas No el lunes pasado El otro De golpe Subieron en la página El proyecto De un plan nacional Bueno Eso Fue positivo Lo vimos como positivo Entonces enseguida Nos pusimos A estudiarlo Las organizaciones Que estábamos En esto Y que Y que nos Preocupamos Por este tema Y Que encontramos Que en realidad Más que un plan Es una Las primeras 76 páginas Hasta que empieza El plan Propiamente dicho Son fundamentalmente Como un resumen De que ha dicho Hasta ahora El Consejo Nacional De las Mujeres En este Y en otros campos Quiere decir Que hay mucha cosa Son mucho más Que los años Porque el plan Es 2014 2016 Y bueno Hay cosas Que se hicieron Hay cosas Que nos hicieron Hay de otros temas Es muy variado Entonces Bueno Nuestra preocupación Fue entrar A analizar Como las 30 hojas Que son del plan Y ahí ¿Qué nos pasó? Y qué nos ¿Qué vimos? Primero Es un plan Que no tiene Y eso sí Nos preocupa Este No tiene Dos aspectos claros Lo que son Quienes son Quienes son los responsables Y las fechas Y también El monto Del dinero Quien lo va a poner Como ustedes saben El Consejo Nacional De la Mujer Sí Perdóname Mabel Te hago una pregunta Dijiste tres cosas Que no son Claras Quienes son los responsables Quien tendrá que hacerse Dentro del Ejecutivo Responsable De este plan El Consejo Nacional De las Mujeres Y en segundo término Detrás El Ministerio De Desarrollo Social ¿Y por qué decir Que no sabemos Quienes son los responsables? No No es que no sepamos Sabemos No No sabemos En el plan No ponen Por ejemplo Te digo Dice que van a construir Refugios Para las mujeres O que han construido No dice Quien los hizo ¿Con qué fondos? Porque como vos sabés Y ustedes ya esto Creo que hemos hablado En algún momento De este tema El Consejo Nacional De las Mujeres Tiene un presupuesto Muy, muy bajo Y prácticamente Más del 85% Va A personal Por lo tanto Lo que se hace Tienen que decir De donde sale el dinero Quien pone el dinero Hacen un plan Y no tienen partidas asignadas Ni presupuesto Ni como van a A poder Llevarlo adelante Presupuestariamente Claro Entonces lo que nosotros Decimos Si es un plan Que lo hacen En conjunto Como ellas dicen Cuando hemos pedido Presupuesto Con los otros ministerios Tendrían que Posterior en este Classo Con el Con el Ministerio Estamos a mediano Y largo plazo Se trata de vida Es lo mismo Que cuando se interviene En un hospital Frente a una urgencia médica Acá están dispuestas Esas comisarías Donde haya personal femenino Para atender Esos lugares A donde puedan ir Esas madres O mujeres No hace falta No hace falta que sean Madres Que son objeto De violencia Para salir De esos lugares Es buena La atención Cuando se llega A esos teléfonos Que dan 144 Y cada gobierno Comunal Da algún teléfono Es bueno El asesoramiento Que dan Digo Las cosas concretas Por donde Se puede encontrar Salida Este drama Funcionan Están empezando A funcionar Hay donde recurrir Hay poco Y por eso Nos preocupa el plan Porque si es un plan Ese sabe El Consejo Nacional De las Mujeres No puede hacer todo Pero si es el plan 2014-2016 Debe de decir Con qué provincias Hizo acuerdos Qué se comprometieron Las provincias Que iban a hacer Con qué monto Lo iban a hacer Y qué iba a hacer El Consejo Nacional De las Mujeres Para garantizar esto Y para asegurar Eso ¿Comprendés? Entonces Esto es lo que Nos preocupa Es un plan Que hace Enunciados Generales Que no da Precisiones Y que sobre todo Las precisiones Más importantes Que faltan Es Con qué dinero Lo va a hacer En qué tiempo Y quiénes Son los responsables Bueno Podríamos decir Que el gobierno Entonces se sigue Colocando En un vecino más En un ciudadano más Y lo único que hace Es reclamarse A sí mismo Sin aportar Las soluciones Concretas Que el tema Está exigiendo Y enganchado Con esto Te quería preguntar ¿Hay una nueva marcha Convocada Para el 25 de noviembre? Bueno Y que estaremos ahí Pero el otro día Hubo una muy interesante Sí, la comentamos De los hombres Que la comentaron Muy bien Estamos al día Con eso Mabel Te hago una pregunta Ricardo Bueno Lamentablemente El gobierno No ha hecho Lo que podría haber hecho Habrá hecho algo Pero mucho menos De lo que se podía haber hecho Y el tema es muy grave Pero ya le quedan Pocos días Tal vez Le queden pocos días A este gobierno Si fuera así Y si le quedan pocos días Hay que empezar a gestionar Sobre el próximo gobierno Para que atienda Y ponga en marcha Los planes que se han diseñado Y le dé los recursos necesarios Y asigne las responsabilidades necesarias Ya casi diría Tenemos que empezar a trabajar Los que estén preocupados Con estas cuestiones Sobre la futura gestión Sí, tal cual Ricardo Porque Incluso Si llega a ganar El oficialismo Digamos Va a ser una nueva gestión Seguramente O tenemos que Pensar Que puede llegarse Una nueva gestión Nosotras por eso Mañana Vamos a reunirnos El grupo De estas 27 ONGs Y vamos a emitir Un comunicado En el cual No nos vamos a detener En el análisis De este plan Sino a decir Lo que está haciendo falta Y lo que son Los desafíos Para futuro Sería bueno Que en el debate Del domingo Este tema También formara parte De la agenda Bueno Yo lo pedí Pero No tuve Ninguna respuesta Así que no sé Si va a estar o no Pero también Ahora He planteado La publicación De un artículo Vamos a ver Si sale En el que digo Que aunque no les pongan Las preguntas Creo que sería bueno Que los dos candidatos Tomen alguno De estos temas Porque son temas Prioritarios Porque afectan Toda la familia Y a toda la sociedad Mabel Bianco Muchísimas gracias Por ser tan clara Y por este rato Que nos dedicaste Y a explicarnos Qué es lo que está pasando Y actualizarnos Sobre si se está avanzando O no Aparentemente A medias Es un tranco No deseado Pero la velocidad Gracias Gracias Mabel Gracias Mabel 25 de noviembre Si señor Ahí estamos Un beso Gracias Chao Dejanos tu mensaje En el contestador De Detrás de las Palabras Llamando al 5254-2353 5254-2353 5254-2353 6254-3352 5258-2353 5254-5253 6254-3356 6255-4352 5255-3353 6255-3359-2359-2355-4355 5265-4354-3354-1355-3355-2355-4355-4355-4359- atenpearean Seguimos en Detrás de las Palabras y un poco en broma, yo decía que había llegado tarde el programa porque me había quedado afanando algunas canillas de algún municipio pero la verdad que es un tema muy serio y desgraciadamente, por lo que tengo entendido no es la primera vez que pasa cuando cambia En broma, lo que trajo en la mochila Bueno, pero no, 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 lo que trajo en la mochila es de otro tipo de operación que hice Pero bueno, estamos comunicados para hablar de este tema, pero en serio con el titular del radicalismo en Lanús, Nicolás Teodosiu Gracias Nicolás por atendernos, te saludamos desde todo el staff detrás de las palabras ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a vos y a toda la mesa y a todos los oyentes Bueno, con Ricardo Alfonsín recién comentábamos este tema realmente con una gran preocupación no solamente nos preguntábamos por qué, por ejemplo, se llevan algún tipo de documentación lo cual genera grandes sospechas, sino también mobiliarios bueno, cosas realmente que realmente sorprenden, ¿no? desde el mal Contanos cómo están analizando esta situación ustedes y qué datos tenés Si es así, además, vos tenés información, Nicolás, acerca de que algo así pasa en Lanús o en algún distrito cercano o si has podido tener información de parte de otra dirigencia política que te asegura que estas cosas se están pasando en algunos distritos del Gran Buenos Aires Miren, ya es bueno, este es un municipio que está gobernado por el peronismo del año 45 e interrumpidamente, salvo dos años durante el gobierno de Frondizi que lo gobernamos ahora entonces acá se concentra el peronismo más, digamos, recalcitrante y más hegemónico y en este escenario, obviamente, para ellos la derrota del domingo de hace dos domingos fue, la verdad, durísimo para ellos y sí, a ver, nosotros tenemos mucha relación con los peronistas acá en el ámbito municipal y con amigos radicales que trabajan en la municipalidad y nos dan cuenta, obviamente, off the record y sin hacerlo públicamente porque obviamente tienen temor a las represalias que hay faltantes en el corralón municipal de todo el material para hacer capa fáltica de canto rodado, de herramientas, de material de repuestos de vehículos de gasoil, es decir, en el corralón municipal hay un faltante que es gravísimo y después sí, también en la acción social nos dan cuenta de que todo el material de asistencialismo que se estaba dando a las cooperativas y a diferentes planes sociales estos bienes estarían escaseando entonces, obviamente, la transición que nosotros exigimos que sea ordenada no lo está haciendo, digamos, no sé si a espaldas del intendente pero el intendente manifiesta públicamente su intención de hacer una transición ordenada contra uniones cotidianas con el intendente electo Brindetti pero los empleados están haciendo algunas conductas que obviamente son muy represalias y en las plazas han visto, porque dicen algunos medios que en las plazas se retiran también juegos juegos, ¿no? elementos que están en las plazas mobiliario urbano en Lanús esto no está pasando, Ricardo no, en Lanús no está pasando las plazas se ven desarregladas y sin el corte ese que corresponde porque también lo que está faltando es material de toda la parte de mantenimiento del espacio público está faltando ese material y no se ve el mantenimiento de las plazas pero todo lo que sea juegos y todo eso, las plazas se incipian Bueno, Nico a ver, perdón Nicolás, Juan Pablo Zaneta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, che ahí lo que me llama poderosamente la atención es que uno ve fotos que se llevan cosas de las intendencias digo, lo que es papel, por ahí uno dice, bueno, son expedientes viejos son documentación propia porque los señores trabajaban ahí entonces están llevando sus papeles pero cuando se llevan escritorio, biblioteca digo, eso debe estar en el código penal, ¿no? No, a ver, obviamente que eso configura un delito y encima juegan con la vida de la gente porque acá está por medio de la gestión y la gente y sin embargo ellos hacen con el tipo de desmán y de vaciamiento de la municipalidad a espaldas de la gente porque en definitiva lo que más se perjudica no es el intendente electo, es la gente que está en el medio Sí, claro En general uno cuando está, cuando en la función pública todo el mobiliario siempre está a cargo de alguien, ¿no? Ahí suele pasar algo que es muy simpático digamos que nadie quiere firmar el papel de me hago cargo de tal computadora, tal mueble y tal cosa Están inventariados, obviamente Están inventariados, claro Hay que ver, bueno, después cómo repercute esto, ¿no? Porque de alguna forma está todo registrado y si van a faltar cosas habrá que ver quién responde por todo esto Está claro que acá el director o jefe de compras o el que está encargado del inventario municipal obviamente, en el caso, va a tener alguna responsabilidad porque si esto está bien ordenado en cuanto a los papeles obviamente va a quedar palmar y el faltante de material que obviamente... Bueno, decimos esto como mensaje también a los jefes de área y todo que bueno, que abran los ojos porque no se descuiden con ellos No, pero más esto lo que está dirigido evidentemente es a debilitar enormemente la gestión nueva digamos, cuando vos encontrás un municipio con mucho menos instrumentos para poder empezar la gestión No, yo creo que básicamente para sacar papeles sacar información y además debilitar las posibilidades de una gestión en la cual no entran Bueno, Nicolás, presidente de la Unión Cívica Radical de Lanús un joven dirigente también, abogado dirigente muy inteligente, expresión de la renovación del radicalismo y bueno, se ilusionan muchos radicales con la trayectoria con la proyección que puede tener Nicolás Teodosio Te agradecemos muchísimo y vamos a volver a comunicarnos con vos para ver cómo han evolucionado estas cosas Nicolás, muchas gracias Te agradezco el valor de tus palabras Ricardo, saludos Gracias a vos, chao Un saludo Dejanos tu mensaje en el contestador de Detrás de las Palabras llamando al 5254-2353 5254-2353 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy tenemos un programa muy particular con un galdo trabajando como nunca por eso es muy particular porque en general suele rascarse sobre todo la parte superior de la cabeza razón por la cual no tiene pelo Yo creo que usted está postergando demasiado la temática que tenemos que tratar que es continuación de la anterior Claro, pero Galdo está trabajando No, Galdo una trabajo bárbaro Hoy Galdo se lleva todo a las palmas de este programa conseguido llamados, producción a full solo, además lo hace porque usted llegó tarde el otro coproductor no está No vino, se está también Extraordinario Y luego no está inspirado De hecho tenemos gracias a Javier Galdo gracias a él tenemos una comunicación tenemos una comunicación telefónica con el doctor Fabián Grande quien es dirigente de Quilmes para seguir un poco la continuidad del tema que veníamos tratando recién que es estas denuncias de robo directamente de mobiliario, documentación de las gestiones salientes frente a las nuevas asunciones ¿Qué tal Fabián? Pablo Galeano te saluda y todo el staff detrás de las palabras Ricardo Alfonsín en toda la mesa ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien Fabián, gracias por atendernos La idea es brevemente que nos cuentes cómo estás viendo la cosa en Quilmes Bueno, acá cada vez que hay una transición de un gobierno a otro existe una preocupación que a veces pasa de ser un rumor y se concreta, ¿no? como se ha concretado en otros tiempos y bueno, hoy el propio intendente electo Martín Anno Molina ha hecho saber su preocupación por esta transición ¿Y qué está pasando en Quilmes? ¿Se supieron casos? ¿Hay denuncias con respecto a esto? Hay trascendidos algunos con nombre y apellido que da fe uno no puede, digamos, hacerse cargo de los trascendidos pero sí hay alguna denuncia con nombre y apellido que salió públicamente ¿Qué denuncias concretamente? Denuncias Más allá de la persona que yo creo que no querés El desguase de un centro de capacitación profesional Ajá Este... que bueno estaba capacitado o digamos dotado de elementos, de herramientas de equipos técnicos y bueno alguien que ha concurrido ahí que ha estado en estos días públicamente manifestó que ha visto faltantes ¿no es cierto? ¿Qué faltaban? ¿Sabés? ¿Computadoras? ¿Muebles? ¿Documentos? Y el centro técnico es un centro de capacitación de oficios herramientas ese tipo de cosas Ajá Bueno, grave grave el tema Sí, grave el tema Sí, por supuesto es grave demuestra una deslealtad los funcionarios que no aceptan digamos lo que es la periodicidad de las funciones Fabián ¿Sí? Ahí dan cuenta también algunos medios del retiro de mobiliario urbano en las plazas en algunos otros lugares particulares de las ciudades ¿Esto está ocurriendo en Quilmes también o no? No, no se ha visto No se ha verificado No, no Bueno, mejor Porque bueno todavía estamos a un tiempo ¿no? Pero la historia demuestra que sí yo recuerdo y me consta personalmente cuando el último gobierno radical que asumió en Quilmes tuvo ese tipo de inconvenientes en la transición y se advirtió por ejemplo por ahí no solo el faltante de computadoras sino de la información de la computadora Claro También es una manera de perjudicar a la gestión entrante ¿no? Si le quitan la información el que comienza tiene que comenzar de cero bueno, es una manera de generar un daño Exacto Eso sí ha ocurrido y bueno después Nada nuevo es bajo el sol entonces Fabián Yo creo que bueno hoy están previniéndose digamos con todas estas cosas que ojalá que sean lo menos posible ¿no? y tengamos una una transición ordenada yo creo que el intendente electo debería arbitrar una auditoría seria Claro para este evitar de que estas cosas se den porque una vez que se han consumado los hechos pues mina en manos de la justicia y este el daño ya está hecho y los que pierden en definitiva es el edario que lo pagan todos los vecinos Todos los vecinos Bueno doctor Fabián Grande muchísimas gracias por comunicarse con nosotros por permitirnos hablar con usted y también lo volveremos a llamar por si existe alguna novedad que valga la pena compartir Bueno Muchísimas gracias a usted Gracias Y es cierto y es cierto lo que dice Fabián porque estas cosas nos enteramos ahora porque se ven pero andás a ver todo lo que está pasando y que se va a ver recién cuando las nuevas gestiones se asuman no solo con auditoría sino con la realización de las tareas diarias pues las auditorías en general como que tardan en descubrir algunas cosas pero bueno ojalá que esta sea la última novedad que tengamos sobre este tipo de cosas Perdón voy a hacer una pregunta muy valioso lo que acaba de decir coincido 100% ¿Qué es eso que se escucha como una radio acá? No, eso es escuchás vos pero al aire no sale son los mensajes que están procesando Javier Galdo el gran trabajador de este programa para después emitir Y tranquilizate Lo que es verdaderamente notable es que siempre señalamos que el justicialismo confunde gobierno con partido al punto de llevárselo mueble a la casa es una cosa gobierno con partido o gestión municipal con gestión propia con estudios No puedo creer que se lleven cosas o gestión privada Debe ser un error Lo peor que se llevan básicamente me parece que está dirigido a llevarse información ¿A hacer que le haga daño? No, a llevarse información se llevan computadoras porque adentro tienen los discos duros con información y qué sé yo Le voy a decir Pero ni siquiera hace falta vos mirá las gestiones que han hecho en el Gran Buenos Aires en el Conurbano en esas intendencias donde están desesperados la gente lo ha sufrido todos los días el desastre que han hecho no hace falta demasiada información para saber que eso ha sido en la vida de los vecinos de cada uno de esos municipios un padecer de esas gestiones ¿Puedo hacer una aclaración sobre lo que dice Javier también? Estuve conversando con un dirigente del Gran Buenos Aires importante dirigente con una gran experiencia además en los distritos del Gran Buenos Aires aunque no he tenido responsabilidades de administrar comunas con una gran experiencia un dirigente importante y me dice porque le decía que me llamaba la atención que se llevaran los juegos de las plazas y el mobiliario urbano que se llevaran los toboganes que se llevaran las calecitas que se llevaran esas escaleras modernas para los juegos de los chicos y me decía probable porque lo conozco que ha ocurrido a veces con mobiliario en las municipalidades que se trate de muebles que son retirados por los propios proveedores del municipio porque no estaban pagados y que los han autorizado porque los habían comprado antes de las elecciones sin orden de compra después la emitimos y después te lo pagamos y como hay cambio de gobierno ahora tienen dificultades para regularizar esas cosas entonces me decían cobrate con el mueble no, llévatelo llévatelo dice que hay muchas cosas que pueden tener explicación estas cosas en ese tipo de manejos anteriores a la selección otra vergüenza propia de yo no quiero decirlo porque es hiriente pero de países poco serios mi hijo nos vamos así con esta seriedad a una tanda no sé qué tenemos ay ay Dios Gracias por ver el video. 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 Lo esperamos. Gracias por ver el video. 5254-2353. Buenas tardes. Bueno, me encanta el programa, lo sigo siempre y quería agradecer que hayan tocado el tema de violencia de género. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y que sabe mucho, 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 mucho. Pero como a todo le da una cosa de broma, parece que no fuera cierto y no, es un tipo, un estudioso. Vengo coincidiendo todo el programa con usted. Gracias. Pero no sé, pero no sé si vos y vos, usted y usted, perdónenme, quisieron ayudar a enterrarlo con lo que acaban de decir. No sé. No sé. ¿Era un reto o no? ¿Podemos empezar? ¿No se tome más en broma y hable en serio? ¿O era qué bueno? No, entendí perfectamente las paleras de lo que vamos a hacer. Con su limitación o para expresarse, yo entendí perfectamente a lo que iba. No pretendo que sea una explicación. Entendí. Sentía otra sola, Quiroga. Yo orden, che. Me parece que Quiroga tiene mucho para aportar sobre el tema y me gustaría escucharlo, que hable seriamente sobre el tema. Gracias, gracias. Es más el segmento de obra del programa. De la un millón de personas. No, dale, dale, largá, largá de una vez. Este es el momento que la gente nos deja escuchar. Bien, la última semana de este mes de noviembre. Breve, breve, por favor. No, bueno, ya me están censurando. En la última semana de este mes de noviembre se reúne en la ciudad de París una nueva conferencia mundial por la cuestión del cambio climático. ¿Quién se reúne? Ha habido muchos en todos los países del mundo, alrededor de 165 países seguro, tal vez haya alguno más. Entre ellos van a estar el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, para que ustedes se den una idea de la dimensión que tienen. Los dos mayores contaminadores, pero no. Sí, sí. China seguro. Tentaría explicarlo. El cambio climático tiene que ver con la emanación de gases de efecto invernadero. Hay muchos gases de efecto invernadero, pero el principal es el dióxido de carbono, es casi el 80% del segundo del metano. El dióxido de carbono se produce... Que se le entienda, por favor. Se produce y se emite a la atmósfera luego de la combustión de combustibles fósiles. Claro. De lo que viene el petróleo y el gas. Los motores de agua. Fundamentalmente hay motores de todo tipo y la generación de energía. La inconveniente que ha tenido esto, que fue aprobado en el año 92 en Río de Janeiro con el convenio original, y que se pretendía que para el año 2010 se produjeran las mismas emisiones que en el año 90, cosa que obviamente fracasó rotundamente, porque estamos produciendo todavía mucho más que en el año 92, es que los principales países que producen se niegan a cortar y a asumir los costos que significa llegar a esas metas. Casi todos los países del mundo, quiero decirles, que han adherido y han aceptado sus condiciones. Pero justamente China y Estados Unidos, que entre ambos producen casi el 50% de los gases de efecto verdadero, el 23-24% cada uno, se niegan a hacerlo. Estados Unidos por el lobby de las empresas petroleras, porque como usted imagina, el petróleo es, insisto, el mayor generador de dióxido de carbono, y no quiere saber nada con que haya recortes y auspicio a otro tipo de energías, como energías limpias, que irían reemplazando perfectamente... Se les acabaría el negocio. Se les acabaría el negocio. Y China porque dice, yo creo, tal vez con relativa razón, bueno, nosotros estamos desarrollándonos en los últimos 30 años, hay países que están generando este tipo de emanaciones de la revolución industrial, tuvieron más de 100 años, más de 150 años para poder desarrollarse como quisieran, destruyendo los recursos naturales que quisieron, y ahora que nosotros apenas estamos empezando nuestro proceso de desarrollo, quieren meternos limitaciones a nuestro desarrollo, que es limitar parte de nuestra tecnología. En ese debate están, yo no soy optimista, creo que no van a firmar ni Estados Unidos ni China, lo que se propone ahora en París, que con las próximas semanas voy a ir dando más detalles de lo que se está discutiendo más en fino. Argentina hizo su... ¿Pero qué te hace suponer que no firmaría? Porque lo que interesa sigue siendo... La importancia de los negocios. El Estados Unidos... No aceptó nunca. A pesar que Obama... Kioto no aceptó era... Nunca firmó Kioto. Nunca firmó Kioto. El año 92... Kioto apliquemos que era Kioto. Sí, el año 92 se firma el convenio que tiene estos objetivos, pero no daba los instrumentos como hacerlo. En el año 97, en Kioto, ciudad de Japón, se aprueban instrumentos para dos categorías de países, los que se llamaban el nexo 1, que eran los viejos países del primer mundo y segundo mundo, o sea, cuando el mundo está dividido, Europa, Japón y Estados Unidos, y Europa Oriental con la ex-Unión Soviética, que eran los grandes generadores de dióxido de carbono, que eran los que se llamaban países del nexo 1. Ellos tenían las obligaciones más fuertes que se creaban en Kioto para generar esto. El resto de los países, entre nosotros, tenían obligaciones morales. Si querían, se entraban, si no querían, postergaban esto. Lo que pasa es que luego, en los últimos 20 años, esos países que no estaban en el nexo 1, sobre todo China y la India, se transforman en grandes productores de bienes industriales. Pero Estados Unidos no firmó Kioto. Estados Unidos no firmó Kioto, y luego los países que entraron a generar mucho dióxido de carbono, como China y la India, tampoco firmaron Kioto. Lo que Kioto pretendía. Kioto caduca y ahora hay que firmar un nuevo convenio para poner en práctica la situación de la propuesta del año 92. La posición de Argentina. La posición de Argentina es, aunque tiene un discurso a favor de esto, lo que está proponiendo como metas son muy limitadas. En realidad, lo que propone como metas ya lo está cumpliendo hoy. Lo que está elevando Argentina a la reunión de París, fue muy criticado por eso. Estuvo entre los 20 países con propuestas más pobres, digamos, de los que ya han firmado el convenio. Ya se conocen las propuestas de cada país. Sí, ya tuvo que elevarse. ¿Cuáles son las metas? ¿Criticado por qué? Porque no avanza. No avanza. Argentina es un país bastante eficiente en materia de dióxido de carbono, y es ineficiente en el segundo elemento que es metano. ¿Eficiente en qué? En las emanaciones. O sea, que es pocas. En la relación, emanación per cápita. Bien. En relación de habitantes. O sea, es poca. Nosotros generamos más metano que el dióxido de carbono, entre otras cosas, por la bosta de las vacas, que tenemos una enorme cantidad de vacas, por los basurales a cielo abierto, que generan muchísima cantidad de metano. Sí. Y en ese sentido no hay ninguna política para reducir esto. Y esto es lo que más se critica Argentina. Argentina es eficiente porque se usa mucho gas en la generación de energía que libera a la atmósfera menos. Claro. Pero ahora, con la inauguración de la planta a base de carbón en el sur, que es una tecnología del siglo XIX, nuestras emanaciones de arriba van a aumentar enormemente porque una planta de carbón libera dióxido de carbono, imagínense, a niveles escandalosos. ¿Vos vas a presidir el Congreso? Yo voy a presidir, tengo el honor. ¿Sí? Sí. Y tengo una reunión la semana que viene con el presidente de China y el presidente de Estados Unidos, los tres. Mándale saludos. Me pidieron, por favor, que yo haga el esfuerzo para... Sí, como te dije, ya firma. No voy a firmar y ya firma. No, pero fuera de broma, es un tema muy importante. Vaya, y esto lo dejo para otra vez, que hay quien discute que sea cierto que... No, en serio, que el hombre sea responsable de los cambios climáticos. La natural... Digamos, el mundo ha tenido permanentemente, en plazos largos de años, cambios climáticos. Cuando vivían los dinosaurios, el país era mucho más... El mundo era mucho más cálido que ahora. Era todo un mundo subtropical o templado. No había lugares fríos. O sea, que había una cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera 100 veces superior que ahora. Y esto era producto de la actividad volcánica, de la naturaleza. El hombre no es el hombre. Es una discusión que se está dando, pero sí es seguro que el hombre genera esos gases de efecto vanadero que no se quiere limitar para que la temperatura no meten más de 2 grados en los próximos 20 años. ¿Sabe qué? Ahora lo voy a limitar a usted porque hay unos mensajes de oyentes que se comunicaron a 4325 1220. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Gracia. Quiero agradecerles el tema que me pasaron, aunque también tengo un reproche porque me lo pasaron por la mitad. Pero bueno, agradecido al fin. Un abrazo a la mesa y muy bueno el programa. Habla Justina de Ramos Mejía. Bueno, la verdad que en estos momentos que estamos viviendo es un placer escucharlo y realmente, ¿qué les puedo decir? Les quiero agradecer a todos. No conozco a los que están ahí, a muchos, pero los escucho. Al que conozco más es a Ricardo Alfonsín, que lo siento nombrar, a Galeano, pero me encanta. Así que, bueno, muchas gracias y agradecida por todo. Y sigan así que nos hacen mucha falta. Gracias, eh. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, sí. Hola, Juan de Ciudadela. Eh, quisiera preguntar si el vaciamiento que sucede en el municipio de Quilmes se puede pervenir en otro municipio donde perdió el oficialismo. Muchas gracias, muy bueno el programa. Bueno, había un mensaje de un tal Daniel Que decía que le mandaba un abrazo a la mesa No, no, es el vocalista De la banda Pero a la mesa, abraza a mesas Tiene un problema Quiso decir otra cosa Es una metáfora Los artistas a veces se confunden Por eso son geniales Bueno, gracias a todos los que llamaron Bueno, sí, claro, con relación a lo que consultó el último oyente Claro que puede estar ocurriendo en otros distritos Nosotros vamos a seguir Averiguando con dirigentes locales Si ocurre o no Cosas por el estilo Muchas gracias a Faustina De Faustina, creo que se llamaba De Ramo Mejía Y muchas gracias a Daniel También por su mensaje Y por su reproche también Tenemos una sección que yo sé que usted, Ricardo No está muy de acuerdo Lo vamos a... Usted sé que es el director de contenidos Pero lo lamento mucho Nos vamos a parar de manos Y damos apertura a la siguiente sección Que tenemos... ¿La tenemos o no? No, no la tenemos Se nos apagó la máquina Mirá, llueve en... Mirá que alerta por tormentas y granizo ¿Qué le pronostiqué hace dos horas? Va a haber una tormenta muy grande Probablemente granizo, les dije Hace tres horas ¿Y que ahora es pronosticador de tiempo usted? No, pero miré el cielo Y como soy un hombre del interior Conozco la naturaleza También te puedo pronosticar A veces me equivoco A veces ¿Vio que las hormigas caminaban hacia la izquierda? Y dijo Llueve entre dos horas Estaba acá por la calle Mirá, iba andando en auto Por la calle Paseo Colón Leandro Alem No sé cómo se llama a esa altura Porque soy todavía del interior No tengo bien conocida La calle de Buenos Aires Y miré hacia el sur Y dije Va a llover en dos o tres horas Y quizás haya granizo No sé si es eso que dice Que está ahí Granizo Está cayendo acá o no Pero diluvio en general Hay una buena noticia Vinculada a lo que hablaba Pablo Que también está bueno Dar buenas noticias A ver Hoy leía No sé Pablo Si será cierto o no Que el camino del buen aire Es totalmente autosustentable Con paneles solares Toda la iluminación ¿Dio algo de eso? Sí Y hay algunos edificios En la ciudad de Buenos Aires Que también tienen paneles Que lo hacen sustentable Es necesario avanzar sobre eso Y sería bueno Que en las provincias En las leyes provinciales Promuevan la posibilidad De que cada edificio De cada casa haya paneles Y lo que genere cada uno Se lo rebaje del costo De la luz que paga Siguiendo el ejemplo Del camino de Buenos Aires Fijate si todos los accesos A la ciudad de Buenos Aires Estuviesen hecho así Sería extraordinario Una cosita El otro día fui Hablando de caminos El otro día Tomé el sábado La autopista Buenos Aires-La Plata Y después vi que muchos Que habían ido también ¿Va a escuchar música? Sí, exactamente ¿Qué lindo recital, no? Espectacular Una cosa increíble Pero ¿Sabés lo que noté? Que tanto a la ida Como a la vuelta Bueno Y la ciudad de La Plata Sobre todo por 32 Que es la que accedés Al Estadio Único Naranjísima Si antes estaba naranja Ahora está naranjísima El único color, eh Aparte de otros partidos políticos De otras agrupaciones Nada Todo naranja Increíble Increíble No, yo no voy Al Estadio Único No voy Y vos Debían no haber ido Debían no haber ido No, no ¿Qué tal el recital? No, puedo explicar Porque no voy Aunque digan que está cansado Esa banda gruta No importa Voy a seguir haciendo La docencia Es un ejemplo De mala asignación De los recursos A 5 cuadras de allí Mucha gente Se murió Por lo que corrió Con las inundaciones Y se gastaron Cientos de millones de pesos En ese estadio Es un ejemplo De mala asignación De los recursos A la corrupción La condenamos Todo el mundo la condena La mala asignación De los recursos No la condena Sin embargo Ambas son inmorales Perdóneme Habiendo tantas necesidades Realmente es un estadio Que tranquilamente Podría haber esperado A otra situación De la gente de La Plata La banda Impecable ¿Cuál era la banda? Per Jam se llamó Ahí le preguntaba Quién era ese Que estaba mirando Por televisión Per Jam Muchos conocidos suyos ¿De dónde? No, no creo Sí, sí Fueron a verlo No, los de la banda De la iglesia No, estadounidenses ¿Estadounidenses? Sí, sí, sí No, usted solo No, pero ¿Fue su hijo? No, tampoco Pero me he interiorizado A Romeo Santos ¿Vos hablás de naranjado? Antes de que termine Muchachos Tres palabras A naranjado La naranja Está todo naranja La plata Pero ¿Por qué no hablamos Un poco de la campaña? A ver Encuestas aparecieron Vamos Distintos temas Que se pueden abrir A raíz de estas propuestas El debate del domingo Por ejemplo Encuestas aparecieron ayer Le dieron dándole 8 puntos De ventaja a Macri Sobre Scioli A mí me sorprendió Ver cómo Según esa encuesta Una enorme proporción De los votantes de masa Se volcaban a Macri Prácticamente el 50% De los votantes de masa Se volcaban a Macri Eso no hacía falta Hacer una encuesta Fijate lo que pasó en Córdoba En la elección anterior Todo lo que había Un montón de gente Que había votado A Schiaretti Bueno ¿Qué esperás del debate? Es una gran oportunidad Vamos a escuchar un debate Por fin Se ve que No habrá aprendido Eso es lo que esperás de vos Yo del debate Te pregunto Yo creo que Daniel Scioli Por ejemplo Es un Daniel Scioli Totalmente distinto Al que veíamos Por ejemplo El Daniel Scioli Apenas se enteró De la derrota Que no quería debatir Primero que no quería debatir Segundo que es un Daniel Scioli Que la guapea Y segundo que se define Más Scioli que nunca Se está definiendo Como el original El original Daniel Scioli Bueno La verdad que es una lástima No haberlo conocido antes Al original Daniel Scioli Porque la verdad Que las tendencias dan Que no lo vamos a conocer Tampoco en la gestión Yo creo que va a ser Un debate Que tal vez sea más interesante Que el otro Porque va a obligar A definiciones A partir de la actitud Que va a tener uno Con relación al otro Espero que haya mayor Un debate entre dos Ya de por sí Más interesante Porque va a haber Contrapuntos necesariamente Me imagino yo Al candidato de Camiendo Diciendo Bueno Ahora que reconoces Que hay inflación Como la vas a arreglar Igual está bien Trabada la litis Ahora en el tema De la magnitud De la devaluación Muy interesante Muy intrabada la litis Qué interesante ¿A qué se refiere Veremos quién tiene razón? A propósito de eso A quién la gente le cree más O quién genera más confianza? A propósito de eso Para mi gusto El debate Por lo menos Está mal planteado En parte por algunos ¿Por qué quiero decir? ¿Por qué digo esto? El otro día me preguntaron Me pusieron un micrófono Unos periodistas Y me dijeron Usted quiere la devaluación De la competitividad Volvés a los 90 Es mentira En los 90 estamos hoy Yo creo que va a haber Mucho eslogan En el debate Eslogan Del cual Yo no creo Que se agarre De todos los eslogans Que uno ve en las redes sociales Esta campaña del miedo Y todo De Daniel Scioli Porque le salió bastante mal Pero va a haber alguna cosa Alguna referencia A los 90 ¿Hay campaña sucia Saneta o no? Me parece que ahora Paró un poquito Pero sí Ha habido Y sobre todo ¿Usted tiene el suciómetro? No Y sobre todo Hay campaña indebida La campaña En los organismos públicos Amenazando a los empleados Que se van a quedar sin trabajo ¿Por qué no se acerca, señor? Los organismos En las facultades Violando el estatuto universitario Diciendo que Tenían que votar A Scioli Me parece que Han pasado De la campaña sucia A la campaña indebida ¿El uso de los medios De comunicación del Estado? No ¿Existió campaña sucia O indebida En la Argentina antes? ¿En algún otro momento? ¿O nunca? No Muchas veces Pero me parece que fue Con la intensidad De esa semana Que despertó La denuncia De un montón De gente Y sobre todo Esa toma de judo Donde Quienes eran los depositarios Del miedo Empezaron a cargar Esa campaña del bú Donde decían Las galletitas sonrisas Vienen sin sonrisas Lo cargaron tanto En ese efecto búmero Que no se había dado nunca Usar la fuerza del enemigo ¿No? Se refiere a eso Con la toma de judo ¿En el antipremio? ¿En el antipremio? Ah, antipremio ¿Tenemos antipremio? Vamos, adelante Mándelo Mándelo En detrás de las palabras No entregamos premios Ni regalos Pero A no desesperar Que entregamos El antipremio A las conductas Los dichos Y las actitudes Que no merecían Haber existido El antipremio De hoy Es para Acá Fuera de aire ¿A quién le damos el antipremio? Tenemos un montón Acá lo hará No filman los cortes No hay que hablar Bueno, el antipremio Es un premio Que no existe en Marte Lamento informarle A Pablo Quiroga Que se quiera adjudicar Este invento Es un invento terrenal Pero tenemos Varios candidatos Pero creo que gana El de Roncer hoy ¿Cómo sabe que gana el mío? Porque tengo ganas Porque así es el autoritarismo No, yo quiero dárselo Por lo que refería A Luis Segura Me parece que es una conducta No deseada Cortar el hilo Por el más débil Y como lo de los intendentes Es Cuéntale a la gente Quién es Luis Segura Porque hay gente El presidente de la AFA Que se la agarró Con Ceballo Para de alguna manera Dar un ejemplo Aleccionador Del desastre Que es el funcionamiento De la AFA La asociación de árbitros Y qué sé yo Ceballo árbitro Se la agarró Con un pobre laburante Y perdón, perdón Y además porque Necesita el apoyo De Rosario de Central Para las elecciones De la AFA Que está compitiendo Con Tinelli Y Rosario Que tenía su apoyo Amenazó A sacárselo Se largó Lo echaron No dirige más A él y al pobre juez De línea Laburan de eso Esos tipos Y encima Las asociaciones gremiales Ni siquiera han salido A defenderlo Una yo se lo daría A Luis Segura Porque la red de servicios Les informamos Que está granizando En la ciudad de Buenos Aires Está lloviendo con todo Usted trajo paraguas Ricardo No señor No porque no le gusta No es de usar paraguas No porque me di cuenta Que iba a llover Hace dos horas Cuando yo había salido de casa Hacía tres horas Que había salido Usted roncero Sin paraguas Sin campera En manga de camisa Está hasta las manos ¿Usted quiere ove? No me gusta mojarme Sí Estarí con mi Melina larga Sí Mojada Que el agua No voy remoreando el agua Y tirando el agua Cerremos el programa Ricardo Perdón No falta El antipremio Que propone Saneta No ya está Ya ganó No pero tenemos que saber A qué proponía el hombre Ganó el doctor roncero Bueno ¿A quién querías usted? Usted ¿A quién querías usted? Estoy mucho paraguayo A mí me parecía que estaba bien El tema Me había gustado el tema De los intendentes De Gran Buenos Aires Me había gustado el del hincha Que entra a la cancha O de quien organizaba La seguridad de Rosario Central Pero me parece que está bien Lo que propone Javier Este Porque se ha sobrevaluado Un tema Donde No es la primera vez Que hay un penal mal cobrado Y le han dado Una entidad tal Que casi se había hecho invivible El partido del domingo Que por suerte Boca perdió Porque si Boca ganaba ese partido No sabemos Se armaba ¿No? ¿Quiere cerrar el programa Ricardo? No, yo no chicos Ciérranlo ustedes Bueno Ahora me despido Sencillamente Sí, nos quedan dos minutos Esperemos que en el debate Por ejemplo Se abra la agenda Para temas interesantes Como el que planteaba Manuel Bianco Con la igualdad de género La violencia de las mujeres Aunque sea para un comentario mínimo Es una buena oportunidad Festejo también Que ahora la televisión pública Se haya acordado De que el debate es importante ¿Por qué? ¿La televisión pública Lo va a televisar? ¿Te acordás que no lo habían televisado El anterior? Bueno, ahora sí lo va a televisar Se ve que este debate Es más importante para ellos Nada más que porque está Scioli Si no hubiera estado Scioli No lo hubieran televisado Aprendieron Dos personas aprendieron Scioli aprendió Que era mejor debatir La TV pública aprendió Que tiene que transmitir No, Scioli aprendió Que necesita debatir Porque piensa Que de esa manera Puede descontar Si algo podemos transmitir Desde acá Es decirle a la gente Que no tenga miedo Que elija lo que más Le guste Que en cualquiera De los dos casos Deseamos Y vamos a colaborar Desde el lugar Que cada uno De nosotros tiene Para tener un país mejor Que no hay que ir a votar Con miedo Que hay que hacerlo Por las cosas Que cada uno cree Y que la Argentina No va a ser tan distinta Gane cualquiera Pensemos en que podemos Tener un país mejor Nosotros hemos tomado Una opción Pero no quiere decir Que el que tome Una opción diferente A la que tomamos nosotros Este equivocado O sea un enemigo Podemos construir Un país mejor Como decía Borges Tenemos el deber Y el derecho De la esperanza Ricardo ¿Te encantó? O sea no Me gustó mucho La palabra de Roncero En segundo lugar La palabra de Juan Pizaneta ¿Te has emocionado? En tercer lugar El silencio No El silencio Sobre todo el silencio Me emocionó mucho ¿Te sorprendió? Me sorprendió Como siempre Muy inteligente Porque él lo dice todo Con sus gestos Mientras los demás hablan Que cara Que gesto Bueno Igual ¿Ya está? No pero Qué lástima Habemos cerrado también Ah bueno Entonces Habemos cerrado Bárbaro Vos sabés que No Es como en los estándar Cuando vos decís Un buen chiste Lo mejor es irte Y en este momento Lo mejor sabés que es Irnos 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 Los vamos entonces Los vamos Para cara ¿Qué quieres ir? Que hay que destacar ¿No? Macri Cuando Scioli pensó Que no le convenía Debatir Porque ganaba En primera vuelta No fue Y ahora Macri le podría haber Dicho Mirá flaco El debate Era en tal tanto Está la silla vacía No fuiste Y se sienta Con todas las encuestas Diciéndole que Que gana Y se sienta a debatir Es un buen gesto Bien Bien Vos no hubieras ido ¿No? Yo hubiese ido a los dos Al primero también hubiese ido Chau Nos fuimos Hasta luego No hubiese ido a verlo Era en algún tiempo Mejor olvidar todo Por un tiempo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Noticias Noticias Política Timerman y Kicillof Participarán de la cumbre Del grupo de los 20 En Turquía La presidenta ¿Por qué? ¡Si! ¡Si!